Por darle rienda suelta a mis antojos Por no medir los pasos que tomaba me estreñé Y hoy vengo con el alma hecha a pedazos Ya no estoy entre sus brazos, esta vez tocó perder ¿Por qué sufres corazón? Si tú mismo lo buscaste y causaste este dolor Fuiste tú quien lo arruinó, sufre ahora Que de tu lado se marchó Corazón, corazón bandido, ahora sí te pegó su olvido Porque fuiste a buscar en otra cama lo que no se te ha perdido Corazón, corazón bandido, ya te dejaron malherido Te pusiste a inventar y ahora son otros labios Los que aceleran sus latidos Y ahora sí te pegaron corazón Voltero récord, suena la papa Porque sufres corazón Si tú mismo lo buscaste y causaste este dolor Fuiste tú quien lo arruinó, sufre ahora Que de tu lado se marchó Corazón, corazón bandido, ahora sí te pegó su olvido Porque fuiste a buscar en otra cama lo que no se te ha perdido Corazón, corazón bandido, ya te dejaron malherido Te pusiste a inventar y ahora son otros labios Te pusiste a inventar y ahora son otros labios Los que aceleran sus latidos Corazón, corazón bandido, ahora sí te pegó su olvido Porque fuiste a buscar en otra cama lo que no se te ha perdido Corazón, corazón bandido, ya te dejaron malherido Te pusiste a inventar y ahora son otros labios Los que aceleran sus latidos